El libro se llama Salsa, Sabor y Control. El autor es Ángel Quintero Rivera, de aquí, de Puerto Rico. Ángel, gracias por la entrevista con Claxo TV. Salsa, Sabor y Control. Control se entiende, bueno, todo se entiende, la mezcla es lo que me gustaría saber por qué. Bueno, realmente había una frase que se usaba mucho en los comienzos de la salsa, que era Salsa y Control. Y eso es porque siempre en este tipo de música hay como un elemento de exuberancia y hay un elemento de lo que llaman en el mundo afroamericano cool, ¿verdad? Y esos son dos elementos afro los dos. A veces se tiende a ver solamente la estética de lo exuberante, pero la estética de lo cool también es muy parte de ese tipo. Así que no está solo lo libre. Sí, sí. Entonces, ese juego siempre estaba ahí y entonces se usaba de muchas maneras. De hecho, hay una canción que lo usa mucho, mucho como Estribillo, incluso que fue una canción bastante conocida de los hermanos Lebrón, de Nueva York, puertorriqueños, pero que terminaron viviendo en Colombia, eso es parte del mundo de la salsa también. Pero yo encontraba que podía faltarle ahí algo de lo que yo quería hablar. Y en una canción de Héctor Lavoe que habla sobre Puerto Rico, desde Nueva York y la llama Paraíso de Dulzura, pues él menciona esa frase de salsa, sabor y control. Y eso fue la que me dio la... ¿Dulzura, sabores por la dulzura? Salsa, sabores, sí. Es eso. Eso es de... Viene parte de esa dulzura, esa parte de... Que es un elemento muy presente en la salsa de hacer muchas... Y en general hay muchos tipos de música de esta, ¿no? Hacer unas presentaciones contestatarias, ¿verdad? De crítica y eso, pero de una manera muy dulce, de una manera muy... Incluso se baila, claro. ¿Y la salsa es contestataria originariamente? Sí, sí, muy. ¿Por qué? Sí, sí. Era como el... Era como la expresión de los jóvenes latinos, pero claro, por ser el mundo latino, principalmente puertorriqueño en Nueva York, pues era de ese mundo que... Que claro, pues están en una situación, por un lado, que sus padres han venido, ¿verdad? Buscando la tierra de las oportunidades y en parte le encuentran en el sentido de que, pues, a veces los salarios son mejores de lo que tenían en su país, Pero, por otro lado, encuentran un tipo de exclusión al que no estaban acostumbrados, ¿no? Y entonces, pues, es una manera de expresarse en contra de eso, ¿no? También es en un momento donde está arropando en el mundo en términos de música juvenil, una música proveniente del mundo anglo, ¿verdad? El rock. Y de hecho, pues, en muchos países latinoamericanos, pues, también va a haber importantes grupos de rock. Fíjate que entre los latinos, en el mismo Estados Unidos, deciden hacer otra cosa. Deciden hacer otra cosa un poco para también, para marcar esa diferencia. Y esa diferencia tiene un elemento que es bien importante, y es que mientras el rock se veía como un rompimiento generacional, la identidad generacional que estaba también, pero estaban muy, muy, muy debajo de la identidad latina frente a los que los consideraban los otros, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues, ellos van a querer hacer una música que va a recoger mucha de la música anterior, o sea, no es una música nueva, como de alguna manera era el rock, sino que lo que va a ser nuevo es la manera de hacer esa música, porque van a agarrar, pues, rumba, bomba, plena, ¿verdad? Este, son, este, cumbia... Van a agarrar muchas de la música afro-latinoamericana, y la van a combinar de maneras muy libres. ¿A dónde situas el comienzo, o cuándo situas el comienzo de la salsa? Bueno, tú sabes que siempre eso es un proceso, ¿verdad? Pero, uno puede identificarlos realmente desde mediados de los años 60, ¿verdad? Hay algunos colegas que lo ven un poco antes, con el surgimiento de lo que se llamó el bugalú, que era una mezcla de, ¿verdad? De lo latino con lo negro, y por eso lo de bugalú, el latín bugalú, que es una música muy de minorías en Estados Unidos, donde hay ya una manera nueva de hacer música, combinando sobre todo la música afroamericana, afro-norteamericana, con la música afro-latinoamericana. Pero el bugalú se queda como una expresión, de alguna manera, barrial, mientras que la salsa trasciende eso, porque la salsa, por lo mismo que va a agarrar muchas diversas músicas anteriores, que se identifican con Colombia, con Cuba, con Panamá, ¿verdad? Con distintos países, ¿no? Con Brasil también se incorporan muchos elementos también, y más que ninguna de Puerto Rico, pues no va a mantener siempre un contacto con esos países. Entonces va a ser una música, que aunque va a ser una música que va a iniciarse en Nueva York, entre los latinos de Nueva York, nunca va a ser una música de Nueva York nada más, sino va a ser una música como latina, y por latino ellos van a entender los latinoamericanos como los latino-americanos, ¿verdad? Entonces, y eso fue en parte lo que le dio una fuerza mucho mayor a la salsa frente a lo que era el bugalú. Y entonces, pues la salsa se va a convertir en la música, no solo de los latinos en Estados Unidos, sino la música más bailada y con más popularidad en toda una serie de países primero, ¿no? Los países más afro-caribeños, ¿verdad? Puerto Rico, Santo Domingo, Panamá, Colombia, Venezuela, algo de Perú. ¿Cuba? Bueno, Cuba, el caso de Cuba es interesante, porque era el momento donde había un... Fíjate que estamos hablando de mediados de los 60, donde había un bloqueo muy fuerte. Entonces, los cubanos que habían sido hegemónicos en ese tipo de música, van a ver... Además, un país de grandes músicos, por otra parte. Claro, un país de grandes músicos y una gran tradición musical, va a ver en la salsa como una competencia, en el sentido que ellos van a decir que, pues, no pueden llegar su música a otros lugares. Y entonces, esta gente de Nueva York está haciendo nuestra música mal tocada. Era un poco la visión que tenía al principio, ya después cambió, pero fue muy fuerte al principio. Entonces, era muy anti-salsa en ese sentido. Ellos decían, no, que lo que existe es son. Ellos lo que decían son, cuando no, la salsa... El son es muy importante en la salsa, pero la salsa tiene muchos otros ingredientes, ¿no? Y entonces ellos pasaban eso de menos, de que realmente no era una estructura lo que definía la salsa, como lo que habían definido los géneros anteriormente, digamos, el son, el cha-cha-cha, la rumba, etc. Sino más bien era una praxis. Más que una estructura, una praxis. Una manera de hacer música. Donde uno de los elementos principales era esa libre combinación. Donde uno podía oír un disco de salsa con diez canciones completamente distintas una de otra y todas se llamaban salsa. porque eran distintas combinaciones, ¿no? Y ese elemento, junto con otros dos elementos que van a ser bien importantes también, que es el elemento de las formas nuevas en que se va a dar la improvisación verbal, que ya se daba en la música cubana, pero se va a adquirir una forma mucho más libre. Más rapeada. Más rapeada, sí. Originalmente, pues, se seguía muy en forma española en el sentido de un octasílabo y entre octasílabo y octasílabo del coro, ¿verdad? De la voz social. Ahí, pues, la voz individual del solista, pues, tenía un espacio para improvisar. Pero en la salsa se va rompiendo también eso. Es una música, en ese sentido, mucho más libre. Y entonces van a hacer lo que llamaban pisar el coro, que quiere decir empezar antes de que el coro hubiera terminado, otra vez silencios adredes. Y va dándole como una mayor... Lo que existía en la música ya, de una música sincopada, va a darse también en la canción. Entonces la canción misma va a ser muy sincopada. Así que está ese otro segundo elemento y un tercer elemento van a ser las descargas, que también existían antes, pero mucho más influenciadas en la música de Nueva York. O sea, inicialmente formada en Nueva York, la enorme mayoría de esos músicos se había formado tocando jazz con el mundo de afroamericanos. ¿Qué son las descargas? Y entonces las descargas son como los jam sessions en el jazz. ¿Verdad? Que es la parte de improvisación instrumental. O la zapada del rock. Y entonces, ahí va a haber también un elemento más creativo, porque va a haber mucha más experimentación, por ejemplo, armónica, que está a flor de piel en el jazz. Y entonces, pues, la salsa va a incorporar eso, que la música, lo que se llamaba la música afrocubana, pues, era una música donde era muy rica rítmicamente y muy rica melódicamente, pero en la parte armónica era un poco sencilla, ¿no? Más elemental. Sí. Fautada. Y con esa comunicación entre los músicos latinos y los músicos afro-norteamericanos, que fue una, es una larga relación, pero en este, ahí había un momento de particular relación en el sentido de que muchos de esos iniciales al cero ya tenían experiencia en jazz, ¿no? Ray Barreto, Willy Colón, Richie Ray, etc. ¿no? Habían tocado jazz. Y esa relación va a seguir, ¿no? Pues, se le va a dar esa mayor riqueza. Entonces, y en ese sentido, pues, más se va a conocer lo que fue salsa, así con ese, como praxis, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Panamá, en Puerto Rico y en la República Dominicana, que en Cuba mismo. Inicialmente. Entonces, después ya fue, fueron ellos mismos entendiendo de que no, que, que, aunque todavía son muy, muy, este, muy pendientes de la forma frente a la, frente a la praxis. Todavía la, la salsa, lo que llaman la salsa cubana es muy, lo que también llaman el zongo, que es una nueva, una nueva estructura, mientras que la salsa era un quebrar las estructuras. Y no quiere decir que uno sea mejor que la otra, que se yo, es lo mismo que un soneto, pues, ya libre. ¿Cuántas horas por día escuchas salsa? Bueno, cuando estaba escribiendo el libro, oía mucha, mucha. ¿Todo el tiempo? Estaba oyendo todo el tiempo para, de verdad, porque era también parte del trabajo, ¿no? Bueno, pero normalmente, pues, oigo, oigo también otras músicas, me gustan muchas músicas, ¿verdad? ¿Y de los salseros cuál es el que más te gusta? Y de los salseros, los salseros mismos oyen muchas otras músicas, es parte de su riqueza. Sí. Por eso a veces es tan rica musicalmente, porque ellos aprenden mucho de la música clásica. ¿Y de los salseros cuál te gusta a vos? Bueno, de los salseros, en términos musicales, yo diría que el más destacado es Edi Palmieri. Edi Palmieri, que se formó, de hecho, en las grandes escuelas de Julia y todo eso, ¿no? Pero desde joven lo que hacía era tocar baile, ¿no? Y, pero incorpora todo eso y hace una salsa muy agresiva, muy fuerte, pero muy rica musicalmente, ¿no? Unas descargas increíbles, una riqueza, ¿no? También él ha seguido, él ha seguido ejerciendo en el Latin Jazz y ha ganado, de hecho, varios Grammy como Latin Jazz, ¿ya? Y eso, ese nutrirse mutuamente, pues, ayuda, ¿no? Es un jazz muy, muy influenciado por, ¿verdad? Por la música afro-latinoamericana y su música afro-latinoamericana o su salsa es muy influenciada por el jazz. Así que eso yo te diría que es, dentro de muchos que son muy buenos, yo te diría que es el que yo considero el mejor. Ahora... ¿Y en cuanto a las letras? Por eso, ahora en las letras, en las letras, yo creo que inicialmente, bueno, hubo un momento donde era como como la transición entre la vieja música y la salsa. Ese eslabón es sobre todo Portivo y su combo y Ismael Rivera, ¿verdad? Y entonces, Ismael Rivera, yo te diría que es, de hecho, se le llama el sonero mayor. Y acabo de escribir un libro sobre eso, así es que aprovecho para que la gente lo conozca. Es otro Rivera. Ese es otro Rivera, sí. Pues Ismael Rivera tiene la riqueza en su canción de que no es que digan cosas muy... sino es la manera como las dice. Las dice de una manera tan rítmica que parece que es parte de la misma música, ¿no? Y se da ese elemento que es un elemento afro que aparece en muchos lugares de América, que es esa comunicación constante entre el tambor y el bailarín, donde hay una comunicación. El tambor hace, da algunos toques por lo que el bailarín está haciendo y el bailarín hace algunos movimientos a base del tambor. O sea, que es una comunicación. Y la manera de cantar Ismael Rivera es como si él estuviera haciendo un tambor para un bailarín. ¿Verdad? Y entonces, si uno examina las letras como si fuera... O sea, que él canta como percusión. Exactamente. Si uno examina sus letras como poesía, no va a comparar con otros contemporáneos como Gilberto Santa Rosa, ¿no? Otros que son grandes... ¿Verdad? Que inventan muchísimas letras, muchísimas... Pero... Así que no se le puede ver como poesía. Si no hay que verlo como parte integral de esa relación entre bailarín y músico. Por eso todavía se le llama el sonero mayor. Y además añado que sí, en términos del mundo contestatario, también va a ser ya llamado salsa. Bien importante el binomio que se va a dar entre Héctor Lavoe y Willy Colón. ¿Verdad? Que es un binomio que además es muy común en la salsa que escogen... ¿Verdad? Y digo escogen porque estaba muy envuelto la industria musical también. ¿Verdad? Ellos veían un poco lo que estaba pasando y dentro de la industria musical en este caso había un buen músico que era Johnny Pacheco, dominicano. Era parte de la administración. Y entonces trató de juntar músicos formados con la experiencia del jazz. O sea, los músicos de Nueva York con cantantes de los países de Afroamérica. Entonces uno encuentra esa combinación es muy frecuente. Por ejemplo, Willy Colón, formado en Nueva York. Lavoe, formado en Ponce, en Puerto Rico. Tito Puente, formado en Nueva York. Celia Cruz, formada en Cuba. Richie Ray, formado en Nueva York. Adalberto Santiago, formado. Ray Barreto. Así uno puede encontrar muchos casos. Que es en parte una de las riquezas que tiene y que es algo que uno se puede dar cuenta es ese énfasis en la buena dicción que tiene la salsa. Es un énfasis en la buena dicción y es un poco para que se entiendan sus letras. Y eso, claro, lo tenía mucho más a flor de piel alguien cuyo idioma principal era el español. que muchos de los grandes músicos como Willy Colón mismo, que después sí aprendió y después sí cantó en español, pero inicialmente él hablaba mucho mejor inglés que español y es natural, ¿no? Él se había nacido, se había formado allá, ¿no? Y entonces se da esa... Pero por otro lado los músicos en Nueva York habían adquirido esa riqueza de un tipo de jazz también muy contestatario porque también el jazz había pasado por un proceso de los big bands y eso donde también se había aguado mucho y eso entonces estaba en un momento ese del bebop donde es un momento donde hay grupos más pequeños como va a ser la salsa también que también tampoco van a ser las grandes orquestas como la de Tito Buento, Noro Morales o de Bausá, ¿verdad? Si no van a ser grupos más pequeños van a ser 8 o 9, ¿no? Pues lo mismo estaba un poco pasando en el jazz pero mucho más contestatario en el sentido de más revolucionario musicalmente, ¿no? Claro, el jazz fue perdiendo mucho la letra y el baile Claro Que eso felizmente se ha mantenido muy fuerte siempre en la salsa, ¿no? O sea, el baile está, yo creo, hoy más difundido que nunca como baile, de hecho, incluso estadísticamente un colega que estudió a través de los anuncios que aparecían en internet y la información que aparecía en internet de las escuelas de baile o de los maestros de baile encontró que para el año 2000 ya más personas querían aprender a bailar salsa que ballet, que tango, que rumba, que baile folclórico o sea, todas las otras categorías, ¿no? Ya la salsa la había pasado, ¿no? No es que más gente bailara salsa porque quizás todavía el rock le ganaba en términos de la cantidad de gente bailando pero de la gente aprendiendo a bailar, digamos porque había mucho menos escuelas de rock, de baile que de salsa, ¿no? Entonces, sí, él encontró eso, ¿no? Y eso, en términos de baile, pues ha mantenido eso y la gente al principio decía bueno, pues que la gente está bailando ahí y no saben lo que está pasando en la letra ¡Mentira! Si ellos siguen la letra y van bailando a la vez que están Sí, sí, ¿no? Entonces, sí, saben de la letra, ¿no? Y las letras han tenido sus alzas y bajas también obviamente hubo un momento que era más romántico o sea, un momento donde se va perdiendo el sentido del barrio pero luego se retoman asuntos contestatarios en otras formas, ¿no? Y se ha mantenido eso como tradición, ¿no? De que la salsa es un poco música donde hay que de alguna manera desafiar al status quo, ¿no? Y eso incluso en cosas muy nuevas que están pasando por ejemplo en Colombia donde hay cosas muy bonitas pasando de música, porque la música la música que la salsa incorpora en términos de Colombia es más de la música del Atlántico colombiano Barranquilla, Cartagena, eso la música del Pacífico colombiano música afro también pero ese mundo se mantuvo muy guetoizado por mucho tiempo y como música también pero ahora están haciendo unas mezclas ahí tomando, ¿verdad? Hay grupos como Shopkin Town o lo que se llama que toma los elementos de la salsa bueno, de la música afro-colombiana del Pacífico mezclándolas ya no solamente con salsa sino también entonces con las nuevas expresiones, ¿verdad? de reggaetón y eso, ¿no? y salen cosas preciosas y también contestatarias ¿no? así es que... y también fíjate que en el reggaetón mismo los que han tenido... hay unos que son más... qué sé yo que hablan más de sexo o está el... el gang rapper que habla como de droga y cosas pero lo que más ha quedado es la contestataria digamos y ahora Calle 13, por ejemplo que tiene unas letras estupendas, ¿no? y además incluso de términos musicales pues ellos han ido enriqueciendo mucho el sonido mecánico que inicialmente tenía el reggaetón y han ido incorporando muchas otras músicas pues... pues ha cogido una fama mundial, ¿verdad? ha tomado, hay que decir si lo están oyendo en el sur, ¿verdad? este ha tomado una fama mundial muy merecida, ¿no? Maestro, muchas gracias Bueno, pues encantado de haber hablado yo siempre he estado cerca de Claxo ha sido bien importante para Puerto Rico en la época en que estuvo Marcia dirigiéndolo pues... pues... creo que la primera vez que era una caribeña y además era una mujer este... y... 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 pues... hago testimonio de la importancia de Claxo también para Puerto Rico Gracias, Ángel Chucó Rivera en Laza Puerto Rico por Claxo TV Gracias, Ángel Chucó Rivera